¿Sabías que? En 1959 el Manhattan se volvió un trago de culto cuando Marilyn Monroe en Someone Like It Hot, una de las más grandes comedias de todos los tiempos, mezcló bourbon y vermouth en la cabina de un tren. ¿En un termo? ¡Sí! ¡En un termo! Pero quizá el Manhattan más famoso es el que prepara Bart Simpson en la guarida del gordo Tony, cuando le ordenan que Piernas, su secuaz, quiere un Manhattan en el episodio Pequeño Padrino. Como puedes escuchar, este coctel es sumamente popular. ¿Quieres aprender a prepararlo? ¡Entonces vamos a ver a Oliver! ¡Hola Oliver! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Hola Sofí, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme una vez más aquí en su programa Entre Gente. Y te comento, el día de hoy vamos a preparar un delicioso coctel llamado Manhattan. ¡Genial Oliver! Hemos estado viendo que este coctel es bastante elegante y sofisticado. Ideal para sorprender a nuestros amigos o familiares en una ocasión especial. Y ahora cuéntanos, ¿qué necesitamos para prepararlo? Bien Sofí, para este coctel vamos a necesitar un whisky escocés y vermouth y unas pequeñas gotas de un amargo de angostura. Y para la decoración vamos a necesitar unas pequeñas naranjas o cáscaras de naranja. Si en casa tuviéramos unas naranjas deshidratadas, serían perfectas, pero en esta ocasión solamente vamos a trabajar con pieles de naranja. Lo tengo todo anotado Oliver y ahora sí vamos con la preparación porque quiero hacerlo este domingo. Perfecto, primeramente comentar que vamos a servir esta vez en una copa martini. Una copa martini de cobre bastante presencial y vamos a proceder a enfriar nuestra copa. Dato muy importante, antes de preparar un coctel siempre tenemos que tener nuestra copa refrescada o antes o previamente enfriada. Seguidamente vamos a coger nuestra coctelera y vamos a empezar por dos onzas de whisky. Como sabremos el whisky proviene exactamente de Escocia y cuando se mudan los irlandeses a Estados Unidos es donde comienza la migración del whisky a América. Es ahí donde encuentra su perfecta fusión con el vermurroso, del cual también vamos a poner dos onzas. Para que nuestra receta esté terminada. Seguidamente vamos a agregar solamente unas gotas de amargo de angostura. Perfecto. Y nuestros hielos. Aquí ya nos estamos dando cuenta que la temperatura de nuestra coctelera va a ser una y la temperatura de nuestra copa va a estar similar o parecida para que nuestro coctel no cambie de sabor ni tenga un shock térmico al momento de servicio. Una vez culminado este pequeño refrescado, para airear nuestros ingredientes y fusionar los sabores, los cuales nos van a dar como resultados un coctel totalmente delicioso. Recordemos que este coctel, por los dos únicos ingredientes que contiene, va a ser un coctel seco. ¿Ok? Y procedemos al servido. Estos colores son gracias a nuestro whisky y a nuestro vermurro artesanal que hemos preparado en casa. Por supuesto, ustedes también podrían realizar en casa, pues la receta de un vermurro solamente trata de una mezcla entre vinos blancos y vinos tintos. A continuación, ya tenemos casi listo nuestra manhattan. Ahora procedemos con la decoración. Cogemos una piel de naranja y procedemos a perfumarlo. Es decir, vamos a presionar levemente nuestra cáscara de naranja para que perfume así nuestra copa. Y finalmente, no necesitamos de más, pues por ser un coctel sumamente elegante y sumamente fino, pues por los ingredientes que estamos utilizando, obtenemos un trago totalmente elegante y listo para ser tomado y disfrutado en sus hogares. ¿Qué te parece, Sofi? Y antes de terminar esta gran entrevista, creo que tienes algunos datos. ¿Qué te parece si nos cuentas, Sofi? Se ve genial, Oliver, y tienes mucha razón. Mientras lo estabas preparando, he investigado un poquito acerca de la historia de este coctel. Dice la historia oficial que el Manhattan fue creado en Nueva York, en el Club Manhattan, en 1874, cuando Jenny Jerome, quien más tarde se convertiría en Lady Randolph Churchill, madre de Winston Churchill, el primer ministro inglés más recordado, organizó una fiesta para un amigo de su padre, Samuel Tilden, que acababa de ser elegido como gobernador del estado. Ella le dio instrucciones al barman de crear un coctel especial para la ocasión, que luego bautizó con el nombre del club. ¿Qué te parece, Oliver? ¿Qué opinas de estos datos? Excelente dato, Sofi. Una razón más para poder preparar este coctel en un día festivo o quizás para darnos un gustito de un fin de semana. Así es, Oliver. Excelente opción para poder relajarnos. Y ahora cuéntanos en dónde te podemos contactar si queremos probar este y otros cocteles. Si desean hacer pedidos o visitarnos, lo pueden realizar en los números que aparecen en pantalla o en nuestras redes sociales. Ha sido un placer total haberte acompañado una vez más. Hasta la próxima, Sofi. Muchas gracias, Oliver. Qué buena opción para acompañar una cena o también unos piqueos en casa. Y ahora les cuento que es momento de ir a ver los videos virales de Entre Gente.